A mí se me escapa de las manos la cifra, porque si sumamos los cinco grandes del IBEX, hablamos de un beneficio en 2023 de más de 26.000 millones, a pesar de que han pagado un impuesto extraordinario. Y hay algo en lo que he venido pensando en el viaje a Valencia toda la mañana. Tema de dividendos. Caixabán va a destinar el 60% del beneficio. Yo sé que España es un país de dividendos, nos gusta mucho al accionista, al minoritario, el dividendo que reparte las entidades, pero me planteaba, incluso sumándole el caso de Meta, que por primera vez en sus 20 años de historia anuncia el pago de dividendo, ¿qué le conviene al accionista? ¿Que una entidad, o son perfiles diferentes, que una empresa reparta el beneficio que ella tiene y a la buchaca, como se diría popularmente, o lo adecuado es que ese dinero retorne en una mejor evolución del negocio? Bueno, la banca, no sé si siempre gana, pero desde luego Alberto Luis Vicente en 2023 ha ganado mucho.